Vale, esto lo bajamos Esto lo ponemos por aquí Esto lo subimos Esto lo movemos por aquí, esto lo subimos Y esto aquí ¡Oh! ¡Qué crack! ¡Qué fenómeno! ¡Qué sueltura! Muchas gracias, señor Señor hormiga ¿Dónde está metido Al anciano, güey? Para ser muy viejo Se mueve bastante rápido ¡Eh! ¡Justito! ¡Coño, coño, coño! ¡Madre mía! ¿Cómo se mueven estos? Se está moviendo en diagonal ¡Madre mía! Vuelve para allá No, 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 no Yo quiero aquel diente, ¿eh? Yo sin ese diente no me voy de aquí Ahora sí Ahora podemos ir para allá otra vez ¡Ah! ¡Mira al anciano allí! ¿Cómo coño llegó ahí el cabrón? ¡Tan rápido! O sea, que es una hormiga, ¿no? ¡Vuela! Quiero ese diente Y tened fe en mí Que yo llego De aquí Hasta aquí Perfecto ¡Hola! Estas abispas perversas Nos asedian desde el cielo Y controlan las cumbres De este a oeste Derrótalas Para poder llegar Al santuario de la oruga Creo que voy a subir A lo alto de la montaña Porque la montaña No vendrá a mí Lol Tenemos fe en que la extraña Y maravillosa oruga Ayude a los que lo necesitan Un día tendremos la prueba La pureza de corazón Es desear una cosa Para acceder a su nido sagrado Debes enfrentarte A los despiadados daimios Que protegen el acceso A su poder Abriré la entrada A las cuevas sagradas Donde comienza tu viaje Si la montaña No viene a Alice Alice va a la montaña ¡Pum! Refranes modernos ¡Oh! Que gente más Guapa ¿Qué es eso? ¿Que... ¿Interactuamos? ¿O... ¿O miramos esto? Interactuamos No me digas Que vamos a usar esto Sí Esto... ¿What? Alice puede moverse Saltar Encogerse Y flotar Con normalidad Avanza con cautela Para evitar los peligros Ok ¿No? Esto es un Super Mario Pero... Observa esta imagen De orden y armonía familiar El fértil paisaje Ha fomentado la industria La tolerancia Y la cooperación Han proliferado Familias encantadoras Niños felices Y amigos queridos Agradecidos por su bienestar Han vivido durante generaciones Seguros, activos y libres Pero una repentina invasión Del exterior Acabó con sus frágiles cuerpos Y prácticamente Doblegó sus generosos espíritus Esto es muy raro, eh Es como estar jugando Al Super Mario Pero una versión China Pirata ¿Sabes? Ok Yupa Vamos para allá Con cuidado Saltamos por aquí Saltamos por aquí ¿Cómo se notan Los años de experiencia De jugar al Super Mario? Eh, madre mía Cómo controla aquí Adai, eh Creo que por aquí Caemos bien Va, es todo Easy Easy Muy amable Muy amable Señor árbol Se agradece Vale, hop Y desde aquí Saltamos directos Y al dente Coño La madre que te parió Boludo Ay Ay la concha de su madre Ay la concha de su madre Hola Vale Vale, tenemos que saltar A la izquierda Primero cojo esto Y ahora vuelvo Ole Esto es premio, creo, ¿no? Algo extra Secreto Madre mía Encuentro cosas secretas Hasta en este sitio ¿Eh? ¿Qué es esto? Toma, un melocotón Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Sí señor Qué puto amo Seguimos Eh, pequeña Se creen que me la iban a liar Aquí hay Hay nivel Por cierto Y si Salto aquí Un segundo Y voy para el otro lado No llego, ¿vale? Adai Siempre buscando Cosas secretas Yupi Ah, no llegué Lo lazo, ¿eh? Uh, vaya Este árbol es un poco chungo Eso no lo veo yo muy Muy de árbol, ¿no? No es muy natural La verdad Hola, chicos No ¿Tengo que subir a una cosa de esas? ¿O? Sí, no O sea, tenía que subir ahí de arriba Es que No sé No, no No quería saltar Tengo miedo de caerme Sí, pero Sí, habrá que saltar aquí Sí Ah, menos mal Esto Intentamos ir A la izquierda Venga En plan extra Secreto Ole Otro melocotón Perfecto Muy bien Tiramos de la cadena Y ahora saldrá viento Me imagino De eso, ¿no? Sí Muy bien Qué dominio, ¿eh? Madre mía Impresionante Salir Ah, pues va Pues vamos Estuvo curioso Estuvo curioso el juego Estuvo curioso Vive Pesado Plasta Lol Pues nos quedamos sin escuchar Al gatito A no ser que ahora le podemos A ver No No Pues nada Se quedó sin hablar Hola Uy Tenía esta Uh Sí Me gusta Usémosla Eh, eh, eh Lolaso, ¿eh? Uh, gente Gente No podéis mirar, ¿eh? Que eso es contenido adulto Bueno, si eres mayor de edad Sí puedes mirar Si no, no, ¿eh? Claro que sí Campeón Hermano obediente y noble Conmemoraría la defunción de su familia Sobre el mármol Conozco a un escultor con talento Con el que negociar una comisión Pero, ¿qué comisión y qué polla? Es que soy pobre Que te calles la boca, anda Eh, esto nos irá Vale, ve Algo, algo tenía que pasar Yo me aparto del fuego Ya está Oye, estaba chulo Eh No, 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 no Arquero, avispas, samurai Vete al carajo ¿Me oyes? Al carajo Eso es Fuera de aquí No te creemos Fuck de arqueros El único arquero Soy yo Eh Shit, 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 shit Sayonara, baby Lol Cagada total Uff Qué sensual Qué coño Una fruta Una nuez Qué narices ¿Qué pasa? ¿Por qué me enfoca esto? No lo entiendo ¿Qué? Sí, claro Por allí Pero Ah, vale Está el champiñón aquí escondido Vale Ya lo entendí Ya sé qué hizo Es que lo hizo tan rápido Que por un momento Me quedé en plan ¿Qué? Estoy viendo un campero O sea Me está esperando El muy guarraso De mierda Este Uh, esto va más rápido ahora Esto parece el guitar giro Pero si no lo toqué Uh, esto va más rápido ahora Esto parece el guitar giro Pendejo malparido Eh, perdona Eh, acabo de perder vida estando aquí Vale No se puede saltar Muy bien Ya está Cabrones Malparidos Joder Ya me está esperando el cabrón Eh Venga Y sale Joder Perfecto 335 Uh No hagáis rimas Por favor Por favor Vamos Vamos Que está todo recto Que se lo No No Que se nos alinearon Los astros Coño Una cueva oscura Tan oscura Como el culo De Ah Eh Malparido Pero dale Dale Lo tiene delante Muy allá Tan oscuro Como tu ano Coño Primo 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 Ves Ves Que tiene los ojos achinaos Los tiene asiático Cuando tira de la puta campana De la cuerda Pero después miras aquí Los tiene normal ¿Ves? Que no estoy loco Que no estoy loco Joder Que cuando tiro de la cadena Se les ponen así Asiáticos Vamos Es que esto no No podía Franco Esto no pasaba Dios Menos mal No estoy loco A ti no me acerco Que te odio Jesús María y José Por fin Por fin he confirmado Alice Asiática Tenemos que ir Tenemos que ir para allá ¿No? No 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 te vayas Cabrón No te vayas Venga Hombre No tenemos Todo el día ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Oh Oh Avispa De tinta Samurai Vale Nos hubiera salido La avispa ¿No? Pero como rompimos La tumba Pues Hay que romper Hay que romper La mierda Esta Pero ¿A dónde disparas? Deja de beber Que te está sentando mal Está mirando Patunte Muchacha Arma Perfecto ¿No? Destruidos Sí Vale Pues fuimos listos O sea Por eso disparé Antes de entrar a esto Por si acaso Y mira Al final vino bien Era un jodido Spawn De 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 avispas Tinta Vamos bien No Todo es KO Muy bien Como mola Tío O sea Son flores De porcelana Está chulo eso Muy guay Este escenario Mola bastante Ay mierda Me confundí de botón Ay que feo Loco Que feo Que feo Que feo Se me fue la olla A lo máximo Ahí chaval No sé si ir por aquí Bueno yo creo que La campaña es por ahí Así que vamos Por el lado contrario Pero es que no No me fío de mí mismo No 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 Vamos por aquí Que esto no es campaña Creo No Si que es campaña Ostias Ves Eso 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 Tiene toda la pinta De ser campaña Así que vamos Primero por aquí Oh Si Joder Esto es De puta madre ¿Cómo que no queda tiempo? Mata o muere Vamos Hombre Márcame Márcame esto Esto Que lo tienes al lado Esto Muy bien Menos mal Le costó Hay que destruir Estas mierdas Dios Que dejen de Respawnear Bichos Éxito Ah pues fue fácil ¿No? Alice no te entretengas Ya hemos perdido El tren Oh shit Tópame Si Que no se traba El juego Por favor Que la última vez Se me trabó Bien Bien No se ha trabado Soy feliz Pues ahora tenemos que Volver a subir aquí Dejar el conejo Y continuar Por 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 esta figura Tan simpática Explotamos Y seguimos Eh ¿Qué hay aquí? Ah vale Un champiñón azul Lol Wow Me gusta Toma Toma 393 Soy rico En dientes Derecha Derecha Que vi dientes Uh Ole Dios El vestido Se va a quedar Hecho mierda Eh Porque estoy Limpiando Estoy limpiendo Esto O sea ¿Tú estás viendo Lo sucio que está? Está negro Está negro Esto cabrón Le estoy dando Una limpieza Tremenda La pena es el vestido Que guay O sea Molaba el vestido Ahora va a estar hecho Una cacarruta Saltamos Gente Vamos Y un cerdo volador Ahí a la derecha Eh ¿Por qué dejó de volar? Que me la día Muy Ya sabéis El dicho Si la montaña No va a Liz A Liz Va a la montaña Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis De darle al like Y suscribiros Si aún no estáis Suscritos Que seguro Que si lo estáis Pero yo lo digo Por si las moscas Hasta la próxima campeones Adiós ¡Gracias!